Llegó el mes de mayo. Yo sé que en Colombia y no sé los otros países, pero en Colombia se celebra el Día de la Mamá. Ya vamos a celebrarlo. En Colombia se celebra el Día de la Mamá, no sé si en Ecuador, en Perú, bueno, no sé. Pero la gente que está en Colombia, por ejemplo, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, pues si está pensando el regalo perfecto para mamá, vea, una muy buena loción, Expresión Perfumes, las mejores fragancias del mundo a tu alcance, vea, y la colocas en una bolsita, le queda bonita. Si ya la quiere adornar con un moñito aquí o meterla ya en otro papel regalo, lo puede hacer, pero buen regalo para el Día de la Mamá, Expresión Perfumes. Ojo, Cali, Bogotá, Barranquilla, bueno, en muchos lugares de Colombia está Expresión Perfumes. El regalo perfecto para mamá.